Ok, se llama más linda que nunca Para todas las muchachas guapas que nos acompañan en esa linda vela Para Miriam, con mucho cariño Pues te miro más linda que nunca Que alegría platicaré contigo La esperaba sentirme a tu lado Y volver a estrecharte en mi brazo Y con ese vestido que portas Que dibuja tu linda figura Hace juego con tus ojos verdes Te distingo entre tantas mujeres Será que cada día te quiero más Y por eso te quiero más hermosa Y puede haber muchas mujeres y muchas más Pero como tú ninguna, mi niña preciosa A la princesa más hermosa A la princesa más hermosa A la princesa más hermosa Que dibuja tu linda figura Hace juego con tus ojos verdes Te distingo entre tantas mujeres Será que cada día te quiero más hermosa Y por eso te quiero más Y por eso te quiero más hermosa Y por eso te quiero más hermosa Y por eso te quiero más hermosa Amigos nuestros Esta, esta, esta ha sido ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!